que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez traemos un nuevo juego al canal gente que es gran en price time travel survival para quien no sepa de qué va el juego es un juego de como que empiezas en los neandertales y pues vas avanzando no mira es una emocionante aventura supervivencia y construcción de bases a través del tiempo desarrollada en solitario gran empresa destaca por sus distintas opciones de juego y la variedad de sus gráficos cada era introduce nuevas y emocionantes mecánicas y ubicaciones para conseguirlo el juego utiliza un árbol tecnológico prácticamente lineal completa la introducción entre 20 y 30 minutos para desbloquear la construcción de bases vale entonces vamos a empezar gente vale partida nueva partida 1 vale creo que no se puede ahí más no se puede cambiar el nombre vaya y nada vamos a ver qué tal nos va supongo que empecemos en los neandertales y bueno no igual hasta en la época de los dinosaurios y tengamos que ir avanzando así que vamos a ver qué tal está tenía muchas ganas de este juego que lo vi y esperemos que esté guay vale pues nada gente empezamos aquí no sé qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo vale se ha recogido el dispositivo de viaje en el tiempo pulsa uno para equiparlo está dañado pulsaje para ver el árbol de tecnología son unas piedras esto que es que tenemos que ir bloqueando no inventario vale no se cojan las cosas en el clip izquierda vale tecnología son unas piedras completados vale y el método de graf de este juego cuál es en mi pregunta pulsa uve para abrir tu inventario vale más roca vale o sea es ver esto necesitamos más roca gente puños a puños para reparar el derecho para utilizar y ahora que tecnología de emergencia completada en este como que saltas o algo así pero quiero pillar cosillas cuando tengas hambre recoge vallas de los arbustos para comerlas equiparlas vale no son estos arbustos o tiene que haber una clase de arbustos serán estos no? ahí está vale vale tenemos fibra además lanzar rocas a un dinosaurio para montarlo lo recoge su carne o sea para matarlo con él con una roca tal vez la mejor idea ir a por uno más pequeño como un va o sea que tenemos que matar hostia su carne o no? o un res es un rey yo creo parecía muy pequeño para ser un carno pero creo que sí creo que es un eso de ahí un velociraptor y un carno hostia hostia estaba muerto gente pues igual no fue muy buena idea madre mía no? madre mía chavales estamos muriendo 200.000 veces mira aquí ratas la carnal mira nada la carnala ahí Vale, lo que si vamos a necesitar es más piedras No se que más se coge, eh También os lo digo Vale 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 Vale, pillamos esto No se, pero tengo miedo Tengo miedo En un momento me pareció buena idea antes pegarle a un raptor O sea, a un karma Bueno, a ver, le quería pegar al raptor En realidad, eh Bueno, un momento me pareció Bien. ¿Y ahora qué? Aparte de comer algo, tío, que nos quedamos tocaditos. Toma de dinosaurio. Se encuentra un ultra raptor, el pequeño dinosaurio, y lánzale algo de carne. Empezarás a gustarle y cuando haya comido suficiente se volverá manso y dejará que calgue sobre él. Vamos, ultra raptor. Ultra raptor. Vale. ¿Qué mierda es esto, tío? Vale, ¿el siguiente paso cuál es? Tío, un triceratops ahí, eh. Se ha detectado una grida temporal en una antigua cuba cercana y ha quedado marcada en tu pantalla. Si yo pego a esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay amatarlos en masa. Ostia. Vamos a ver, coño. Mata a un tiranosaurio 3. Vale, maldito carno, tío. Vale, maldito carno, tío. No hay dinosaurio. Aquí es, vale. Ah, que hay que entrar sin más, ¿no? Supongo. Pues vamos, para adentro. Bueno, sí, me lo sé. Estoy montando, no. Voy a dejar a mi Raptor. Ha caído bien el Raptor. Tecnología antigua completada, vale. ¿Y ahora qué? A ver. Explora el tempo antiguo, en esta época desconocida, para encontrar lo que pueda regalar tu dispositivo. Vale. Hay que saber esta lucierna, ¿va? Vale. Por ahora el templo antiguo, gente. Sigo la luciernada. Vale. No, no, no. No se ha ido la lucierna. ah ok no lo voy apachado soy batman vamos a estar a docer más vale eh y eso hostia un avión nos llevas al avión? pasada, no? vale, a ver donde me llevas? ah un cohete ahí eso no lo había visto hola hola vale chavales estamos en el mismo punto donde me había graseado por aquí sigue esto no lo voy a graseado no lo voy a graseado no lo voy a grasear aquí está no lo voy a graseado este es donde me lleva el mirar aquí otra no lo puedo dar porque se ve todo Pa' mi Ah, hasta la era primitiva, vale Era primitiva, entonces ya está Para esta era, abre el árbol Anda Mesa de fabricación en piedra A ver, ¿dónde vas a construir gente? Madre Madre Me equipa una roca y hay aquí derecho Ah, vale Hace la fabricación Anda Vaya, vaya Aquí no hay playa Necesitamos piedra No hay Tronco Vale Oh, no, aquí no, no, no A ver Y esto Troncos No hay 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 Bienvenido a por mí, ¿verdad? Me funciona la rosa No, nada Fibra y tronco Vale, yo voy a poner una de estas Un ato Vale, yo tengo que hacer una hoguera, tío Pero no hace esta Venga, un refugio O un pico Vale, para aparecer aquí, supongo, algo así, ¿no? ¡Hola! Desbloquea cosas Antorcha, tablas Ah, mira, una cesta para almacenar cosas Vale, yo voy a hacer es Comenta aquí y salimos sin poder hacer nada Vamos a ver, vamos a ver ¡Suscríbete! Porque es esta la carne de animal que hay que hacer, ¿no? Por lo que veo No se ha puesto, tío Vale, se está haciendo la carne esta de animal crudo Como nos han puesto, chavales Nos han puesto finos filipinos Vale, que pasada, tío Vale, pues tenemos una barquita A ver las más opciones Al montar para construir Vale, nada Bien, ¿qué vamos a hacer ahora, entonces? Un tendedero Tablas 25 Fibras 25 O sea, que tenemos que pillar fibra Bichos por allá le haces caminar, tío ¡Hostia! Me cae en la cabeza, no le quita mucho más, ¿eh? Bueno, es verdad, si tenemos una lanza Bueno, ¿lo pegamos con el pico ahora, o qué? ¿Esto que ya podemos? Vale, bien Vale, ¿qué queríamos hacer, entonces? El tendedero este Que nos queda otra de estas Que esto supongo que sea para hacer alguna armadura, ¿no? Fabricación Piel de dinosaurio salada Pfff Pfff Mira, está cuando acá Más talón Más talón Ylos árboles 3 Dios Ahí, ahí, ahí Vas muy bien, mamut Joder, tío Un momento va a aparecer, ¿no? Acá donde estoy mal muerto, tío Joder Un momento va a aparecer Me han movido, tío, las cosas Nada, pues es toda carta de animal O sea Allí por farmear esto Digo yo Pua, qué liada, ¿no? Bueno Vale Bueno, chavales, pues nada, espero que os haya gustado este primer capítulo ¿Vale? De esta nueva serie De este juego que salió No sé si hoy O, bueno, estos días ha salido De momento, bueno, pues el juego Creo que va a tener muchas actualizaciones Pero está entretenido Al menos ahora Veremos a ver si podemos seguir avanzando y más Y nada, chavales, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si A like, comentar, compartir, suscribirse Les agradezco un montón Y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!